de los 5 millones que tenemos nos falta eso si, no, bueno, si la vamos a tocar pues nomas que vale carne adios Ramón de tiempo te verás feliz tu mirada no seré si, no, bueno, si decan por llaman si, no, bueno, si me pasas tu mirada no seré tu mirada, tu mirada no es la misma llame que me traje de mi lloro no seré roblea Curar Pero yo te quise Y te amaba Todavía Adiós Amor Y es que no es Para siempre Debes ir más detrás Porque te lo faltan Adiós Amor 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 Tú me dices para una vez Me dices para ayer Cómo me duele perderte No decí una rocina de ti Hoy que me fallaste Amor No te hablo Amor Amor Es el que voy Tanja Tiene Desde las No te hablo Cuidado noch Pero eso es la misa y me ha pasado ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias.